I spit raps like a heart attack Fast, fatal, heart impact Past, painful scars In fact, I blast, tasteful bars and packs I back up my actions In fact, don't ask, grab reactions Jacked attack with every word Then act with glass As they hear me snap I got nothing to lose Cause I fought and felt a bruise Now I'm not the one confused Call the shots and they produce ¿Qué tal mis queridos Dancers? ¿Cómo están? Les traigo nuevamente el torneo Hannibal Esta vez el torneo relámpago De amateur y de juniors En juniors estuvo super brutal Al schoolboy peruano Finalmente le quitan su título Así que esto va a estar increíble Va a estar fenomenal Y llega hasta el final Porque vas a ver cosas inimaginables Tomas espectaculares de dos ángulos Y espero que aprecies realmente el esfuerzo Y el esfuerzo de edición de todos los torneos Que siempre me deja con ojeras ¡Qué buen servicio! Pero lo hago porque quiero traerles contenido de calidad Y sé que lo van a apreciar Y que me van a apoyar compartiéndolo en sus redes sociales ¿Qué? ¿Estás retándome? Obviamente dejando su like Y por favor en los comentarios Dime desde cuánto es que estás suscrito al canal Me gustaría saber cuántos suscriptores están viendo este contenido Y me siguen desde mis inicios De cuando tan solo tenía 100 subs Ya somos 7500 casi creo subs Perfectamente equilibrado Como todo debe estar Esto está de locos mi hermano Y si es primera vez que ves uno de mis videos Pues suscríbete al canal Subo contenido variado De torneos Retos fitness Calistenia gym Gluche brazos Retos fitness Y bueno Siempre lo hago con el humor Que tanto me caracteriza Maestro Póngame la intro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Si loseastadancers se han sorprendido! Esos juniors y amateurs estuvieron brutales. De hecho también Kawasa se desempeñó bien en amateurs. Y obviamente mis felicitaciones a Leonardo, a Paolo, a Kawasa del LARMhouse club ye obviamente Jenson que pasó a profesional del LARM novels club. Y obviamente estuve super emocionadísimo como han visto en el vídeo, de que Gonzalo del Club Barbarian, ex miembro del LearnВirm club también que pasó a profesional la verdad. Gonzalo, si estás viendo este video que creo que sí, felicidades de verdad, te lo mereciste ya era hora de que pases a profesional porque tienes muy buen nivel, esa derecha está poderosísima y me da miedo ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Chicos, apóyenlo también en su canal, que estoy seguro de que si no están suscritos sube contenido de calidad y ahora profesional de lucha de brazos, lo dejaré en el primer comentario para que puedan pasarse a ver y apoyarle y díganle que vienen de mi parte. Bueno, mis queridos fit dancers sin nada más que decirles obviamente dejen su comentario, revienten los likes, compartan el video y obviamente, si es primera vez que ves uno de mis videos suscríbete por aquí, por aquí te dejo dos torneos que sé que te van a gustar y recuerda, mi hermano, si tienes una meta y un sueño no te estoy diciendo que será fácil, te estoy diciendo que valda la pena. ¡Nos vemos!